Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a dragones titanuprisis en capítulo cuarto recojo los recursos y ojo porque he recibido dos dragones nuevos este de tres estrellas, el peste del pantano ha sido en un gratuito y en un vídeo gratuito también he recibido a este laverdigrifa de tres estrellas verde así que voy a hacer cambios en el equipo, lógicamente voy a editar, a quitar a este de agua para colocar al de hierba, al de naturaleza, al que voy a entrenar para que pueda luchar y ahí está, ya tengo un dragón de cuatro estrellas, dos de tres en el equipo y un tercero, pero como es de oscuridad voy a dejar de momento que se quede ahí hay que alimentar a este dragón de naturaleza pero como lo hacemos, ayayayayayay y bueno, utilizando solamente dos dragones y al menos llegará hasta el nivel tres algo es algo este chiquitín de diez patas por lo que veo vaya cacho ojos relucientes venga, vámonos por lo que veo y ya está y ya está pero así Gracias. ¡A seguir luchando! Tenemos aquí estas dos llaves. Va a ser difícil cambiarlas, pero bueno, vamos a ir viéndolo. ¡Ojo! Porque hemos destrozado al muerte verde de una estrella. Ahí lo tenemos, solamente con dos jugadores del clan. Un clan que ya tiene cuatro jugadores. ¡Bien! Pues venga, seguimos avanzando por esa tundra helada. Batalla número 7. Nos enfrentamos a 1940 de poder. Yo ya tengo 2115. Algo es algo. Entrego cuatro de energía y dentro de esa tundra helada vamos por la zona del punto de prevaricación. Tenemos que seguir avanzando. Ahí me aparecen dos dragones de fuego y uno de oscuridad. Buenos ataques. La oscuridad es la que me tiene que ayudar en este caso, ya que he cambiado el agua por la naturaleza. Ahí llega la luz, excepcional. Y a ver los cambios que hago para poder realizar más combos. En este caso, bastante bien. Llegamos a la segunda oleada. Ahora son al revés. Dos de oscuridad y uno de fuego. Ahí tenemos dos buenos ataques. Hay que aprovecharlos. Para eliminar a uno. ¡Bien! Mira lo que gano. Escudos con ese fenomenal dragón de naturaleza. ¡Qué bien me va a venir! Porque parece ser que es bastante defensivo. Sigo atacando aquí como puedo. Ahora con fuego. Muy buenos ataques. Uy, esta naturaleza ahí la voy a dejar para el siguiente. Ahora con luz. ¡Perfecto! Seguimos avanzando. Aquí van muchas hojitas. ¡Míralo! Y aparece otro fenomenal defensa. Venga, ahora oscuridad. ¡Toma ya! ¡Qué dos buenos ataques! El fuego va a acabar con el de la izquierda. ¡Ahí está! ¡No! Ha sido bastante flojo. Pues vamos con naturaleza. Y a la derecha a ver qué podemos hacer. De momento con la naturaleza para seguir protegiendo al equipo. Luz, que puede hacer bastante daño y curar el fuego. Estamos luchando contra agua. Al agua hay que darle naturaleza. Luz también es efectivo. ¡Qué buenos ataques ahora para terminar con la tercera oleada de esta fase del punto de prevaricación dentro de la tundra helada! 15 huevos, 2.000 monedas, 4.000 de peces. Esto ya empieza a gustarme. Y un leñador del humedal. ¡Ojo! Porque subo al nivel 10. Se han completado esas posibles mejoras. Que me van a venir estupendamente. ¡Maldición, entrenador! Le aposté a mi hermano que no llegarías hasta aquí. Ahora debo lavar los platos durante dos semanas. Doble o nada si logran ganar una lucha en los juegos del Festival de Deshielo. Trato hecho, entrenador. Ve a la arena. ¡Acabo de desbloquear la arena! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues venga. Si desbloquear el nivel 10, las reglas del Festival de Deshielo son tan simples que hasta yo puedo entenderlas sin problemas. Y eso que pedazo de cabeza tengo. Solo debes pelear contra otros en la arena, ganar y obtener trofeos, claro. Pero recuerda, aposté a que pierdes, así que no ganes. Consigue cierta cantidad de trofeos y pasarás a una liga mayor. O puedes fracasar estrepitosamente, esa es otra opción. Además de trofeos, puedes ganar medallas para comprar objetos geniales en el emporio del Festival de Hielo. ¡Es hora de ganar dinero fácil, hermanita! ¡Busquémosle a un rival digno! Bueno, pues vamos con ese primer rival a ver qué pasa. Este tipo tiene pinta de que te va a aplastar. Pero bueno, si te preocupa puedes cambiar y buscar un rival más fácil. Tengo tres oportunidades de cambiar, por lo que veo... ¿Me va a obligar a cambiar una? ¡Vaya! Ahora ve a la arena y llénadme de orgullo. Uno de energía, por lo que veo por aquí. Ahora veremos cuántos de energía son. Y esta primera batalla... ...de la arena... ...se lanza. Cómo me gusta que tenga un montón de opciones para disfrutar del juego. Bueno, pues ahí está. No sé qué significa ese nivel 6. Pero bueno, de momento... ¡A luchar! ¡Y punto! ¡Ahí atacamos de luz! Estoy yendo con dos dragones de luz. Dos de oscuridad. Y tan solo uno de naturaleza. Muy buenos ataques por la izquierda. Ahora atacamos por la derecha. Pero lo que quiero es naturaleza. Como esa y como esta también. Perfecto. Buscando la defensa... ...con habilidades especiales. No sé si aquí... ...podré utilizarlas... ...al completo. Cuidado que me bajan... ...ese ataque. Pues lo que hago es irme... ...a por un superataque de oscuridad. Ahora sí puedo atacar. He eliminado al primer dragón. Bien hecho, entrenador. Gragaste una medalla. Y no lo olvides. Cuanto más fuertes sean los dragones... ...más grande será el botín. Pues venga, vamos a darle. Porque... ¡Ah! Que son seis dragones. ¡Solo! O seis soleadas. Supongo. Supongo que son seis dragones. Bueno, pues venga. Vamos a la batalla. Ahora ya podemos defender y curar. Que va a venir muy bien. Venga, otro ataque por la izquierda. Más naturaleza. Ahí está. Oscuridad. Agua. Y quedan tres dragones por allí. Bueno. Pues atacamos con luz. Que la necesitamos. ¡Uy! ¡Qué buen ataque aquí! ¡Todo allá! Destrozando enemigos. Quedan dos. Los dos que están ahí. Uno es de luz. Otro de oscuridad. Y ese ataque va a destrozar prácticamente... ...al de luz. ¡Sí! ¡Y al de oscuridad! ¡Qué buena victoria! ¡Vaya! Por cada dragón que derrote recibirás medallas que puedes usar en el emporio del Festival del Deshielo. Bueno, pues a ver cuántas medallas he conseguido. Y cuántas monedas. Y cuántos trofeos. ¡78! Este lugar lo tiene todo y recibes mercancía nueva todos los días. ¡Dale un vistazo! Bueno, pues vamos a ver qué hay en ese mercader. Estuviste a generar la arena, entre adoras. Sabía que me salvarías de lavar los platos. Aquí tienes tus medallas. Pues son 316 medallas. No está mal. Y esto es lo que podemos comprar. Un dragón por 200 medallas. Otro por 500 de 4 estrellas. ¡Oh! ¡Qué bueno! Se acaba dentro de 14 horas. Pues lo vamos a intentar, ¿no? Venga. Tengo 2078 de poder. Y aquí vienen que la temporada termina en 10 días. Pues venga, vamos a la batalla. ¡Ah! Son 10 luchas. 10 de energía. Y puedo cambiar 3 veces a los que me enfrento. Bueno, pues vamos a arriesgarnos con esta batalla. ¡De la arena! ¡Sí, señor! A ver si conseguimos tantos puntos como sean necesarios para llevarnos un dragón de 4 estrellas. ¡Fuego! Son los 3 dragones que han salido. Son de fuego. Le pueden hacer bastante pupa. Sobre todo al de naturaleza. Cuidadito. Que tengo que atacar bastante más fuerte. ¡Ahí está! Venga, venga, venga. A curarse. Y a protegerse. Mira, este ataque va a ser fenómeno. Para destrozar al primer dragón. Con este yo creo que puedo hacer mucho daño. Muy bien. Quedan 3 dragones. Los 3 están ya en juego. Y necesito... A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago? Voy a ir por aquí para hacer un buen combo luego de fuego y de agua. ¡Fantástico! Solo queda un dragón en el... ¡Ay! ¡Se ha salvado! Bueno, no importa. Ahora me la cargo con este ataque. Ahí está. Y a la derecha solo le queda un golpe... ¡De fuego! ¡Perfecto! Pues mira que victoria más aplastante. No me lo esperaba, ¿eh? La verdad que estamos aquí. Yo creo que se están dejando ahora mismo ganar. He llegado hasta las 157 copas. Y en cuanto a monedas tengo 333. Venga, seguimos buscando rival. A ver qué pasa. ¿Este? Pues este. ¡Vamos allá! ¡Que estoy viciado! Es que me gusta mucho esto de combinar 3 y matar. Porque es una estrategia... Eso sí, un poquito aleatoria. Ya lo sabemos. Pero... Tiene su aquel. Venga. Oscuridad. Me gusta este ataque de naturaleza. Tenemos uno de agua, uno de fuego y uno de... Oscuridad por eliminar. Voy a seguir buscando... Los ataques de naturaleza. Y ahora este. Muy bien. Venga, vamos a utilizarlo. El especial... ¿Por dónde nos vamos? ¿A fuego? ¡Ahí está! ¡Qué bueno! Tengo unos 3 combos. Más ataques necesito. Venga, vamos a jugárnosla. Ahí. A la... Oscuridad y a la luz. Oscuridad y a la luz. Muy bien. Tengo todas las habilidades preparadas y las utilizo. Para quedarme solo contra dos enemigos. Toma fuego. Toma fuego. Y luz. Contra la oscuridad ha podido. Me falta uno. Me falta uno a la derecha. Y lo que necesito es este ataque de oscuridad. Va a ser mortal. Toma ya. Otra victoria más. Ahora sí que he conseguido 81 copas, ¿eh? Cuidado. Porque me voy hasta las 238. 352 monedas. Otra batallita más. Que me estoy viciando. Uy, este ya tiene una pinta de ser un poquito fuerte. Cuidado. Pero aún así... Yo creo que me puedo enfrentar a ellos. Venga, vamos a luchar. No hay que temerle. Si pierdes, pues echas otra batallita. Y ya está. Y a mejorar. Que pierdes copas, pues mala suerte. Pero hay que ganar esas monedas para comprar un dragón de 4 estrellas. Que se dice pronto. Veo que luz, fuego y agua son lo que tiene mi rival. Y ahí ese ataque de luz me viene muy bien. Este también. Uy, 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 uy. Venga. Ahí está preparando el ataque de fuego. Qué bueno. Qué bueno porque tengo... Esta posibilidad... A ver si hago combinaciones... Sí. Al menos 4. Y utilizo todas las habilidades especiales. Y ya por lo menos he eliminado... A un... Dragón a 2. Y tengo muy cerquita... A otro. Ahí, que no le he dado el último golpe. Venga, pues ahora sí. Con oscuridad. Tengo mucha naturaleza aquí. Se han protegido bastante con un escudo. Vamos a hacer lo mismo. Venga. Oh, he perdido a mi primer dragón. No puede ser. Tenemos que seguir atacando. Venga, a curar, a curar. Es muy importante el dragón del centro. Parece ser. Por fin lo elimino y quedan dos. Pero está complicada la cosa. He perdido el apoyo que tenía en el dragón de naturaleza. Pero cuidado que las combinaciones aquí de agua y de fuego me pueden dar la victoria. ¡Sí! ¡Ahí lo tienes! Bueno, cuando menos me lo esperaba. Ha sido una gran victoria, ¿eh? ¡Qué tensión! Había perdido al de naturaleza que me estaba dando la vida. La 319. ¡Ojo! Ahí no sé por qué salen dos estrellas. Vamos a ver la información. ¡Ah! Recojo... ...esas runas. Espérate un momentito porque... Aquí, en el libro de dragones, me habían avisado que podía recoger runas. A ver... ¡Míralo! Por cada dragón de la colección se recibe un premio. A ver, a ver... Entonces hay más. ¡Claro! Más runas. ¡Más runas! ¡Qué bien! ¡Ay, qué alegría! Bueno, esto es interesante. Por cada dragón de la colección recibimos premios. En este caso, mira, como tengo dos de cinco, dos premios. Y luego hay cofres. ¡Anda! Y yo sin enterarme. Muchas gracias. ¿A quién me lo dijo ahora mismo? No me acuerdo. Me cachis en la mar. Si no, te lo agradecía públicamente. Qué lástima. Es que tengo muy mala memoria, de verdad. Lo siento. Pero tú, fíjate... Claro, cuando sale ese nueve más... No significa que tengan más de nueve dragones, sino que tienes un montón de runas por recoger. Un montón de premios. Y todavía sigo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! ¡255 runas acumuladas! Y las que vengan, ¿eh? De 10 en 10... Y todavía hay más. Y en algunos sitios hay más todavía. ¡335! Me estoy volviendo... ¡Loco! ¡355! Pues esto es lo que merece la pena de conseguir colecciones, ¿eh? ¡395 runas! ¡Eh! ¡Con esto se puede hacer algo interesante! ¡405 runas! Con esto sí que se puede hacer algo interesante. Bueno. ¿Qué me quedan? 6 luchas. Estamos en 319. En 319 copas. ¿Algo más hay que recoger? ¡A ver! ¡Ah, sí! ¡Estos premios! ¡A ver! ¡398! Bueno, pues mira. ¡Más todavía! ¡423! O sea que estos son los puntos. Es como un pase de temporada. Cuando vas llegando... Vas consiguiendo más monedas. Y así hasta que... Llegues a un final, ¿no? A ver. Para subir de liga, supongo. Vale. Pues eso es lo que estamos, ¿no? Hemos subido de liga... A esta madera 2. Bueno, vamos a hacer otra lucha. Que estoy... Interesado. ¡Uy! Este ya es muy malote. Tiene... Dos estrellas en todos los dragones. ¿Nos vamos a arriesgar o lo cambiamos? No podemos encontrar algo peor, ¿eh? A ver. Lo cambio. Y este sí me parece más asequible. ¡Vámonos de batalla! Menos mal que se puede cambiar tres veces. Por... Batalla. Pues aquí están los ojitos de desdentado que me tienen loco. No me dejan dormir. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo preparo la estrategia? Primero a fuego. Muy buenos tres combos. Estoy viendo que hay luz, fuego y agua en mi enemigo. Vamos con naturaleza. ¡Ay, qué bueno por la derecha! En la oscuridad elimina al primer dragón. Bien. Entonces ahora utilizo naturaleza. Ha aparecido otro de fuego. ¡Bien! Venga, escudito. Y hago este ataque. ¡Oh, qué bien! Le he dejado herido al de agua. Atacaré entonces con luz. A ver si puedo hacer combo de oscuridad. ¡Sí! ¡Ahí lo tengo! Y puedo utilizar sus ataques. Más ataques por la parte izquierda. Por fin elimino a otro dragón. Y me quedo con posibilidades. Ahí ha salido de agua. Le ataco con naturaleza que le puedo hacer bastante daño. Y el fuego. Bien. Más naturaleza. Y puedo utilizar. Ya he perdido dos dragones. Cuidado si me están haciendo daño. Ese de la izquierda sí lo ha hecho. ¡Ahora sí! Me quedo contra dos y yo tengo tres. Necesito oscuridad para hacer daño. Menos mal que han sobrevivido estos dos. Todavía necesito más oscuridad. Porque me acaban de eliminar a otro dragón. ¡Venga! ¡Ahora sí! Nos quedamos en un dos contra uno. Esto tiene que hacerle daño. A ver con quién ataco. Con agua. Con fuego. Venga. Con fuego. ¡Ahí está! He hecho dos combos. Puedo, puedo conseguirlo. Puede ser que pierda un dragón más. ¡No! Pues he ganado. Con dificultad. Porque ha sido una batalla complicada. Pero al menos llego hasta las cinco. Y a ver qué pasa ahora. Dice. Racha habitual de un día. Cada vez que ganas aumentas tu racha de victorias. La racha de victorias te da trofeos y medallos extras después de cada victoria. Cuando pierdes se corta la racha de victorias. ¡Amigo! Ya tengo 446. Estamos a nada de conseguir a otro dragón de cuatro estrellas. Lo que pasa es que sería de oscuridad. Sorprendente, ¿no? Pero esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que hay que seguir luchando, ¿no? Aquí que pone. Resumen del combate. Estas cinco victorias. Y... No sé. ¿Nos arriesgamos? Pues claro, hombre. Bueno, vamos un momentito. Primero. A subir. A este dragón, ¿no? A ver. No. Mejor. Mejor al de naturaleza. Que está a 3. Utilizando este, nada más. Y sí sube al 4, ¿eh? No está mal. Por lo menos sube al 4. Ahí le tienes con su... ¡Nuevo! ¡Qué bonito se ha puesto! Y... Aquí puedo recoger esto y esto. Monedas. ¿Cómo vamos en lo del huevo? Podemos incubar de verde. Dos estrellas. Y si mejoramos. Necesitamos nivel 13. Bueno, por el momento no incubamos. Aquí no hemos hecho nada. En estas batallas. Espero que en algún momento. Se puedan desbloquear. Vamos a mejorarlo por 5.000. Sí. Para que haya otra oportunidad. Porque si no... Lo llevo ahí clarinete. Venga, por otra batalla. Llevamos 5. Hay un 1 aquí. Que recoger. 471. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poquito falta! Venga, nos arriesgamos. A otra batalla. Este ya muy difícil. ¡Hala! A ver si cambiándolo. A ver si cambiándolo. También parece difícil. Y el siguiente. También. Pero yo creo que aquí hay un poquito más de posibilidades. Venga, vamos a luchar. Si hay que perder alguna racha, se pierde. Y esto lo que hay es jugar. Pero hay que intentar gastar los 3 intercambios buscando la mejor opción, lógicamente, para ganar rápidamente nuestros dragones preferidos. Agua y fuego es lo que tengo que destrozar. Venga, vamos a intentarlo. ¡Uy! ¡Qué bonito combo aquí de fuego! Y esto más todavía. Mira, mira. Ahí vamos. Con luz. Muy bien. Otro ataque que pueda hacer daño. Con la luz hay que curarse, muchacho. A ver ahora. Naturaleza. Esto va a destrozar a uno. Y... A ver cuántos combos puedo hacer de luz. Digo de oscuridad. Hay uno. Me va a venir bien porque ataco. También utilizo la de hierba. A ver, aquí hago varios combos. Que me van a venir estupendamente. Con esos 4. Me quedan 4 enemigos. Y voy a utilizar este. Para que ataquen con un montón. Y pueda utilizar los 2 ataques de oscuridad. Bien. Necesito... Más luz. Y no lo veo. Venga, vamos a utilizar este ataque por la izquierda. Porque tenemos 2 enemigos. Hay que atacarles con naturaleza. Y no lo veo. No me están saliendo buenas combinaciones. Fuego y agua. Vamos. Oh, y estoy ahí a punto de perder. No parece que vaya a ganar. ¡Qué lástima! Bueno. Solo 3 moneditas. He perdido muchos trofeos. Pero no pasa nada. Hay que seguir luchando. No. Voy a conservar la bonificación, hombre. ¿Quieres comprar protección? Pues no, hombre. Seguimos luchando. Que es todo lo bueno. A ver aquí qué hay. Oh. Nos ha ganado Super Wache. Hemos ganado a Kitty. Anda. ¿Entonces hemos ganado Super Wache? ¿Hace 4 minutos? Qué curioso. Luego a Cateosaurus, Sara, Cloverdreff y a Bono. Ah. Bueno. Pues seguimos luchando, ¿no? Estamos a 26 monedas de comprar un dragón. Pues vámonos de batalla. Quedan 4. ¿Tenemos que llegar a 500? Sea como sea, hombre. Interesante. Venga. ¿Qué es contra 5 dragones? Fuego, luz. Estamos viendo que es agua, naturaleza y luz lo que tenemos aquí. Pues hay que ir con todo. Esa oscuridad es buena para eliminar a uno. Está luz contra el de oscuridad que acaba esa luz. Se puede hacer mucho daño. Otra vez luz. Perfecto. Y nos quedamos contra 3 dragones. Que ha salido de naturaleza. La atacamos con fuego. Buenas, buenas, buenas. Combinaciones de 4. Estamos contra 2. Y hacemos este ataque. ¡Ah! Solo queda uno. Es de naturaleza. La toco con oscuridad para ganar. Bueno, son 15 moneditas. Algo es algo, ¿no? Vamos a ver si se ha cumplido algún ascenso. No. 285. Hemos bajado a madera 1. Bueno, no pasa nada. Es lo que hay, ¿no? Ahora para madera 2 se vuelve a 300, 400 y luego ya 500 hay que desbloquear. Pero me faltan 11. 11 monedas para comprar un dragón. Pero para hacer una cabra o algo. Venga, que buscamos rival. Este. De dos estrellas todos. Cambiamos. Este me parece apetecible. Y ahí estamos dándole. Hay que echar todo el resto. A ver si ganamos. Otra batalla más. Quiero ese dragón de 4 estrellas aunque sea de oscuridad nuevamente. Bien. Mi enemigo trae oscuridad, luz y agua. ¡Uy! Que fuego más rico. Pero como no tenemos dragón de fuego, no hacen daño. ¡Agua! Tampoco. Como es el dragón ausente, no hace nada. Bien. Vamos con naturaleza. Ese se hace daño. Otra vez naturaleza. ¡Ahí está! Ya tengo casi eliminado al dragón de la derecha. Con oscuridad. Le va a hacer daño. Bien. Y atacamos. Ha salido un dragón de naturaleza. Pues con luz. Bien. Y ayudamos al equipo protegiéndole. Hemos eliminado todo dragón. Queremos esa super combinación de oscuridad. ¡Uy! ¡Qué buen daño! ¡Míralo! ¡Ahí está! Y nos quedamos contra dos dragones. Uno de ellos de naturaleza, otro de agua. Y podemos tener combinación aquí importante. Porque la naturaleza se lo carga. Y a ver. Que seguimos curando. Y protegiendo. Por aquí gasto así. Por acá contra ese agua. ¡Ahora en ese combo! Lo he destrozado. ¡Ojo! Porque he ganado 17 monedas. Y eso va a ser devolver a la arena 2 de madera. Pero ya tengo 506. Y hay que comprar por estas medallas. A este dragón oveja blindada. Es una oveja. Cuatro estrellas experiencia. No es un dragón. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza. Y así aprendemos. Venga. ¡Hasta aquí! Sí, sí. Ahí está la oveja blindada. Es de cuatro estrellas. ¡Anda! Esta oveja es invencible. Dice. No toda la lana es igual. Bueno, vamos a ver por qué pone XP. Eso significa que si cogemos a este dragón. Para subirle de nivel podemos utilizar... ¡Hala! ¿Cuántos niveles? ¡Hasta el 20! Pues lo utilizo. ¡Claro que sí! Nuestro dragón de cuatro estrellas ahora es más poderoso. ¡Claro que sí, hombre! Bueno, pues ha estado bien. Yo creía que era un nuevo dragón. Y ya me extrañaba a mí que tenía cara de oveja. El nuevo dragón este que voy a entrenar es el peste del pantano. A ver qué vestido... ¡Oy va! ¡Que se cae! ¿Te pesa mucho la cabeza? ¡Ahora! ¡Uy, qué bonito! ¡Cómo me gustan a mí los robahuesos! Bueno, pues esto es interesante. Porque ahora mismo me he encontrado en una posición de 2100 ya de equipo. No está nada mal. Y bueno, vamos a terminar con... Esta es la tienda de runas. A ver... El emporio del festival del deshielo. Y estas son las runas. A ver qué pasa. Aquí hay por dinero... Bueno, veo que hay muchos dragones por dinero. Y luego por runas hay cofres. En fin. Bueno, pues me quedan dos batallas. Venga, vamos a hacerla. No seamos tontos. Tenemos que jugar. Vamos a ver contra Dalamadur. Si tenemos suerte. Ahora con el ascenso de este dragón de 4 estrellas a nivel 20. Creo que puede hacer bastante daño. Es interesante, ¿eh? Si compras... Ovejitas... No está mal para ir subiendo de nivel. Bueno, me va... Se va a defender con dos dragones de oscuridad y uno de agua. Vamos a provocar... Tengo demasiado ataque de agua. Por aquí, cuando no tengo ningún dragón de agua. Venga, oscuridad. Y ahora llegará la luz. Muy bien. Ese ataque y otro ataque más. Ha salido otro dragón de oscuridad. Y atacar aquí. Que me va a venir luego... Genial para que ataque con naturaleza. Y hacer un combo magnífico de oscuridad. Para destrozar a dos dragones. Ahí vienen. Son uno de luz y otro de naturaleza. A ver, fuego no tengo. Pero aún así le hace algo de daño. Luz. Ahí está. Esos dos combos ayudan. A ver... ¿Por dónde ataco? Por aquí. Va a todos. Muy bueno. Ahora sí que voy a eliminarme. Casi, casi a un dragón. Ataco con naturaleza. Ahora sí. E incluso, si ataco de luz, puede eliminar a otro. Ahí se ha protegido. Pero ahora no puede con él. Y otro ataque de naturaleza para vencer. Bueno, no está nada mal. 80 copas. Sigo subiendo. Lo que pasa es que, claro, aquí tienes tu nivel. Eso es. Tienes tu nivel. Y no puedes pasar de ahí. Llegar a 500 copas. Pues puede ser. Nunca se sabe. Vamos a ver. De momento no está nada mal. La décima batalla. La vamos a enfrentarnos a este equipo. Mismo. A este equipo. No voy a cambiar. Me arriesgo. Última batallita del día en la arena. Ahora veremos cada cuánto se recupera. Que no me he fijado. Las batallas de la arena. A lo mejor son 10 al día. Para que no te embicies. A ver, a ver. ¿Cómo jugamos aquí? De momento con luz. Tenemos dos. Tenemos un ataque de un dragón enemigo de agua. Al que le hemos eliminado. Ahora aparece de fuego. Otro de luz. Y otro de naturaleza. Uy, qué bonitos combos. Sí, vamos a utilizarlo. Ahí está. Para eliminar a otro dragón más. Ha salido de agua. Con la taco. Y aquí naturaleza nuevamente. Más por la izquierda. Ahora sí es la luz. Muy buenos los tres combos. Porque me hacen tener cuatro habilidades. Y destrozar prácticamente al enemigo. Solo le queda un dragón. Ese dragón con naturaleza va a sufrir. Y ahora este ataque. Uy, le deja ahí temblando. Vamos. Ahora sí. Bueno, pues no se me ha dado nada mal. La lucha de la arena, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito ha estado. Interesante. He conseguido, sí, los 525 trofeos. Recojo otras 25 medallas. Y, por lo tanto, me lo he pasado genial. Estas son las victorias. Que he hecho, entonces, 9. Por lo que veo, 9 victorias. Y dos derrotas. No puede ser, ¿no? Ah, vale. Sí, que me... Vale, vale, sí. Son 10. Son 10. Victorias. A Bono, a Clover the Head, a Sara, a Caution Saudo, a Super Guache, a Absurdos Chus, a Lee, a Dalamadur. Y a Celo BJK. Hemos perdido con Kitty 55-66. Y luego, en una defensa, parece ser que Super Guache ha hecho algo. No sé qué significa esto. Que ha habido una revancha. Amigo, vale, vale. Bueno, pues nada. Si ha habido una revancha, pues es lo que hay. Aquí se puede reintentar de nuevo. Y bueno. Pues parece ser que hemos conseguido. Ahí. Llegar hasta 525. Que no está nada mal. Volvemos a Mema. Para ir recogiendo. Buah, es que el pescado es muy lento. También. Todo, todo es un poquito lento aquí, ¿eh? Bueno, pues no me voy a unir al club de vuelo. La mejora que se está haciendo en el cofre vikingo es importante. Se pueden hacer bastantes mejoras. Se pueden tener hasta 6 misiones. Bueno. Pues vamos haciendo cositas. Aquí, muy cerca del cofre, del draft genial, por lo que veo. Y dice que complete drafts para llenar el meidor y obtener la recompensa. Ya no le da tiempo para recibir más recompensas. Bien, los del draft. Estas son las cajas de draft. Estos son los gratis. Bueno, pues nada. A seguir luchando. A seguir disfrutando de este juegazo. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. No te pierdas los eventos. Hay que gastar la energía en todos estos eventos. Para seguir cogiendo confianza con estos nuevos dragones. Y por lo tanto, yo sigo aquí jugando, disfrutando y coleccionando dragones. Es en Titanoprissing. ¡Hasta luego!